A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing, swing, swing ¡Pero que swing! Ahí te la dejo Y no te queda Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, swing, swing Viento a la cadera, viento a la cadera, a la ley, 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 a Y tiene swing y baila swing y goza swing que lindo swing Y tiene swing y baila swing y goza swing con mucho swing 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 Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la derecha, a la derecha a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda.